Ciudad de México, el Unversal. Guión Marcelo Torres Cofiño, líder nacional del Partido Acción Nacional, PAN, y sus coordinadores parlamentarios, el diputado Juan Carlos Romero Hicks y el senador, Damián Cepeda, aseguraron que la consulta ciudadana sobre el futuro del aeropuerto es una payasada que solamente pone en riesgo la estabilidad económica del país. ¿Y tú, qué piensas acerca de la consulta sobre la almohadilla Naim? Mándanos tu respuesta usando almohadilla consulta sin ocurrencias avión despegando sobre con flechapic.twitter.com barra B3M5MSQQ3W. Senadores del PAN, arroba Senadores del PAN, 17 de octubre de 2018 Los panistas, informaron que no acudirán a votar a este ejercicio, que se realizará del 25 al 28 de octubre próximo, porque no es legal y por lo tanto no la validarán. Es una consulta que no tiene ninguna garantía. En acción nacional no vamos a ser parte de esta payasada, no le vamos a engordar el caldo y, por supuesto, que no vamos a ir a votar. Exigimos, sin duda, al gobierno de transición, que tome en serio un problema de la máxima relevancia para este país, que deje de jugar y de pensar que sigue en campaña. Le exigimos seriedad, aseguró Torres Cofiño en conferencia. El dirigente dijo que para el PAN no tiene, ni tendrá validez este ejercicio y está apartada de legalidad. Lo digo de una manera muy clara, no tiene y no va a tener ninguna validez este ejercicio, está mal llamada a consulta, como la ha nombrado Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que no es vinculatoria, y por supuesto está apartada de toda la legalidad, dijo el líder nacional. Torres Cofiño adelantó que no van a reconocer el contenido, ni el resultado de la encuesta, y hasta la calificó como discriminatoria porque solo van a elegir a 538 municipios del país y el resultado se puede manipular. No vamos a reconocer el contenido, el resultado de esta encuesta que está planteando, y que van a llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador y que, además, quiero decir que es discriminatoria porque al elegir únicamente 538 municipios está dejando fuera un número muy importante, también, de mexicanos. No tienen ningún valor, nunca lo va a tener y, por supuesto, no existe ningún recurso porque va a ser un capricho de una persona, dijo.